Hoy chicos, tengo una cosa bastante importante que comentaros, una cosa muy bonita Y es que ya ha salido la beta de FIFA 17, la beta esta que reparten a la gente Que si miráis vuestro correo a lo mejor os ha tocado, ¿no? Una beta en la que te puede tocar jugar al modo club, jugar online o partidos offline contra la máquina O jugar Ultimate Team ya en la beta Bueno, voy a ir haciendo cositas por aquí, voy a ir cambiando mientras ahora os cuento Tengo la beta que me ha dejado un suscriptor Esa beta consta de jugar online, partidos online normales, Madrid, Barça y todas así O también partidos contra la máquina Eso es lo poco que he jugado, he jugado un par de partidos contra la máquina Porque online no había gente conectada, he jugado ya FIFA 17 a la beta Y si queréis que haga un vídeo hablando un poco sobre el tema, ahora mismo no voy a hablar mucho de la beta Porque prácticamente no he jugado nada, he jugado solo contra la máquina Pero si queréis que haga un vídeo sobre la beta me lo comentáis Porque no se puede subir ni vídeos, ni fotos, ni nada de la beta No deja EA, no deja, y si lo subo me voy a tirar un strike al canal que flipas, ¿vale? De la beta no se puede subir nada Pero ya la tengo, gracias a un suscriptor Intentaré conseguir la beta de Ultimate Team también para probarla Y bueno, ahora os cuento lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Pero ya estoy probando un poquito FIFA y si queréis que haga un vídeo sobre FIFA y tal Sobre la beta me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Voy a ver si puedo probar Ultimate Team ya digo que es lo que más nos gusta Bueno, hoy tenemos chicos el Challenge de los Futis Ya visteis que hicimos el 11 de oro Challenge Que os gustó bastante, que toda la comunidad de FIFA participó Que el 99% de la gente que vi la verdad que ganaba su partido También es curioso, ¿no? Que todo el mundo ganara Pero bueno, una serie en la que constaba de hacer un 11 de oro y luego descartar Hoy lo vamos a hacer con los 3 Futis del torneo, ¿vale? Si hay alguien que no tiene los Futis, pues aunque sea uno o... bueno Los 3 Futis del torneo que... Nos vamos a jugar hoy, sí Y diréis, ¿y se descartan por cero monedas? Ya, pero es un sentimiento de haber ganado ese torneo tan bonito Y descartar a estos jugadores intransferibles y dejarte sin ellos en el club Puede ser una putada, ¿no? Pues hoy no lo vamos a jugar, es una idea de Doctor Epollo Que me dijo, oye, vamos a hacer lo del 11 de oro Challenge Pero con los Futis Como ya sabéis, en esta serie hay que jugar en primera división O en la división más alta en la que estés Como veis, yo tengo 6 puntos Lo dejamos así el último día, además En el 11 de oro Challenge Así que yo no puedo hacer trampa Tengo 6 puntos ahí con 3 partidos Y consta de jugar un partido Si lo ganas, ya sabes que te salvas Si lo pierdes, tienes que descartar los 3 Futis del torneo A los 3 si pierdes, ¿eh? Si, por ejemplo, tienes 2 Futis Pues descartas uno de los torneos de los Tots Como por ejemplo Ruben Castro O algún Tots del torneo Si empatas, tienes que descartar solo uno Pero tendrá que ser Marco Reus O el que tengas Futis Si tienes solo uno, pues uno de los que tengas, ¿vale? Ese es el tema Hay que ganar el partido para salvarte Y luego al final del partido Nominar a 3 Youtubers que también lo hagan Así que vamos a buscar rival Con nuestros 3 Futis de delanteros Bueno chicos, ahí tenemos el rival en Primera División Aprovechad para hacerme preguntas sobre FIFA 17 Sobre la Beta Yo me las apuntaré Intentaré responderlas más adelante Todo lo que os os ocurra sobre la Beta Mario, ¿cómo son los regates? Los tiros, los penaltis Todo eso Ponedme en los comentarios Todas las dudas que tengáis Intentaré resolverlas sobre la Beta El año pasado además hice de recuerdo un directo Hablando de la Beta de FIFA 16 Que también la jugué Gracias a un suscriptor Y luego nada Sobre también Fatal Si no habéis visto Fatal Ver Fatal por favor En las semifinales contra Bateson Los dos partidos La verdad es que Estoy muy contento No voy a decir el resultado Por si no lo habéis visto todavía Pero estoy contentísimo De cómo he jugado contra Bateson La verdad En las semifinales Estoy jugando a un buen nivel Y a ver si ahora Consigo seguir con este nivel Y no tenemos que descartar A ninguno de los 3 Futis Que tenemos ahora arriba En la delantera Vamos a ver qué tal van los 3 Bueno pues empezamos bien Empezamos bien ¡Ojo! ¡Ay tío! Gazpacho El Gazpacho ¡Ojo! ¡Luke Modric! Joder tío Ya hemos tenido dos Nada más empezar A ver si hay que Como he jugado a FIFA 17 Un poquito Un par de partidos A ver si nos la lío mucho Ahora con el 16 Eso es Con Oprianka ¡Aguame ya chicos! ¡Qué parada de che! ¡Qué falsedad es esa tío! Espérate 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 Que esto es primera división Y en cuanto te llegan ¡Uy! Keylor Royce con Gullit Se desmarca Aguameyan Aguameyan Futi Aguameyan Rossiti Vamos niño Vamos niño Aguameyan Otro más Se me está pirando ya ¡Madre mía! ¡Qué golazo chavales! ¡Qué golazo de Aguameyan Futi! Tenemos que salvarlo a los tres chicos De verdad No valen monedas Son intransferibles Pero no quiero O sea Quiero quedarme en mi cuenta de Ultimate Team De FIFA 16 Con todo lo que hayamos conseguido Joder Hay que salvarles ¡Qué salto de Luka! No os entorpecéis Porque sois amigos Sois amigos ¡Pam! Y pam ¡Y rebatada llegó! Chicos de verdad 2-0 Llegando 4, 5, 6 veces seguidas En 17 minutos de la primera parte Ya os digo Estamos jugando un nivel muy alto últimamente Y ahí está 2-0 ¡Vamos! ¡Madre mía! Gullit ¡Qué jugador! Tan espectacular Sí señor Bonita jugada Muy completa Muy sana Llega La rematada Y la parada de check Yo no sé qué está haciendo este pavo Yo no sé qué está haciendo Yo no sé qué está haciendo ¡Remata! Joder Descanso 2-0 chicos Esto está muy bien Ya eh La verdad Estamos jugando un muy buen nivel También la verdad Que el rival Es muy flojo Para ser primera división Es muy muy flojito La verdad 9 tiros a 3 Posesión y tal Muy flojo el rival De momento Marco Reus ¡Marco Reus! ¡Qué parada tío! Este check ¿Qué le pasa? Nos la va a dar Nos la va a dar Si es que lo sabía Os lo he dicho ¡Bum! 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 Gol de Gullit Es que Gullit Tiene que marcar Sea como sea El primer tiro La verdad que ha sido lamentable Pero ya está en 3 a 0 Minuto 70 chicos Gol merecido Ahí me he puesto a hacer el retrasado La verdad Pero lo hemos hecho bien Gol lamentable Lamentable ¿O no? Con los Bianca Rebotazos El rival está en la mierda Con los rebotes Y con todo Y con Gullit Que le está haciendo 3 hijos Gullit Bueno Os lo dije ya hace tiempo Con Gullit Debería estar prohibido jugar Este jugador no vale Está roto Está roto Es increíble Venga a Marco Royce A Marco Royce Se va Le aguantan Sigue Marco Sigue Marco No sabe ni como Le pega a Marco Vacío Esto se va a acabar Esto se va a acabar 4 a 0 chicos Ganamos el challenge De los futis Otro challenge que ganamos No tenemos que descartar A ninguno de los 3 Nos hemos salvado En un nuevo challenge Ahora os demuestro Que hemos jugado El siguiente partido De la primera división Que dejamos el otro día ¿Vale? Hat-trick de Gullit Gullit es Voy a tener que dejar De jugar con Gullit Porque no es normal Este pavo Bueno Primera división La verdad El rival No lo he visto Muy de primera división Sinceramente El gazpacho El gazpacho Mirad las estadísticas En primera No lo sé No sé La verdad El gazpacho Estaba un poquito flojo Y aquí veis Como Era el siguiente partido ¿Veis? Ahí tenéis 9 puntos Y podéis ver En el 11 de oro challenge Que llevábamos 3 partidos En primera Con el 11 de oro challenge Y ahora llevamos Estos 4 ¿No? De las 3 victorias Así que nada Como veis Nos hemos salvado En este nuevo challenge Bueno Hoy chicos Nos hemos salvado De descartar A 3 jugadores ¿No? Bastante importante Porque lo conseguimos En torneos Que los torneos El torneo de los futi La verdad Que a mi me encantó Fue un torneo Muy bonito Y muy chulo Y esta vez Toca hacer algo Este fin de semana Que os debo De hace mucho tiempo Y me felicita Hace mucho tiempo En los comentarios Me ponéis siempre Que hago un discard challenge Con stacks Lo de buscar y descartar Que os gusta mucho Pues este fin de semana Se lo voy a comentar Para subir el fin de semana Con stacks Ponerme en los comentarios ¿Qué jugadores os gustaría Que me jugara En el discard challenge? Ya sabéis que En mi plantilla Tenemos a Tenemos a Pelé Por ejemplo Tenemos un montón de jugadores No me dejéis a Pelé Por favor Es que si me tengo que jugar a Pelé Pelé es muy caro ¿No? Para un discard challenge Pero bueno Se vendrá Este fin de semana Este fin de Perdón Y ponerme ya en los comentarios Que queréis saber Sobre la beta de FIFA 17 Que ya digo La estoy jugando ahora estos días Intentaré hacerme con la de Ultimate Team Nos hemos salvado en el challenge De los footies Y tengo que nominar a tres personas Voy a nominar directamente Venga A Doctor de Pollo Que fue el que me dio la idea Con los footies A Cacho Que ahora tiene el pelo rubio Cacho Y venga ya todo al in también Venga esos tres A tres aquí Bien gordo de la comunidad ¿No? Así que a ver Si ellos tres consiguen salvar a su footie Los footies que hayan conseguido Y nada chicos Espero que os dejéis un buen me gusta Un buen like Un comentario Del vídeo que os ha parecido Y nos vemos en el próximo Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!